TELEPIZZA 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 Bueno, el día de hoy, nos has dado cuenta de que no se había dado cuenta de la txar. Nosotros nos hemos dado cuenta de que la txar, de que estemos en cuenta de que el partido para la txar, pero estamos en cuenta de que los grupos completan los tracks de la txar. Wean de que expliquen los que estátén, los que están en cuenta de que no se han dado cuenta de que no se han dado cuenta de que no se hagan. a ver qué se interrumpió, no hay ningún tipo de equipo, y está bien. Bueno, en este lugar, pues lo mismo, el partido de Europa期 de la torre del partido, que el partido de la torre del partido, en general y del partido de retraso, lo más leo, que si no, pero no, 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 pero no, en parte de la distancia, chico, en parte de la distancia. y ahora mismo, no se atreve el partido por la reputación. Y nos da la unión, y nos da la unión y nos da la unión, y nos da la unión y nos da la unión. En el principio, el final del partido de la finalidad y la una fuera la conclusión. Pero en la parte de Australia, en la parte de la competencia, nos ponemos en un partido en el partido. Y a veces a los dos debo irnos. Y a veces nos hacía mucho tiempo, nos hacía mucho tiempo en la física y en la vida. Y nos hacía mucho tiempo en la vida. Y nos hacía mucho tiempo. Nosotros nos hacía mucho tiempo. Estamos haciendo mucho tiempo. Aún se nos hacía mucho tiempo y nos hacía mucho tiempo. de batzuk hartu, baina, bueno, ondio balko gastisieta, eta esatuz dut, esamen, hobetun bida, gaurtik datorrenaztua hobetun bida, baina baina datorrenaztien ez tamaitzen, datorrenaztetik gaur, hobetzen jarraitxu bida, ordo, nik, hori saunok es, hori demoradisiek gauza batzutan hobetzeko balizu izan badau, ba, segi horretan. Ba, balizu da, isela horretak batzokok es, biskat, bueno, danok, atzoko gaba txarra, eta barrundokon amorro hori ata, biskat, ba, datorrenaztien bueltan monta, eta ikusi da isela jentik hori ez, talde bat, bisik daugena, talde bat, jokatzen dakixena, eta bat ezbe talde bat irabaztela jokatzen daugena, eta tal horretzen daugena hori ez, ikuste, danok hori nahi haule, eta lehin duko gazela gatorrenaztien hori pasetan.